A tres subió la cifra de pobladores fallecidos por incendios forestales que se registran en la región Apurímac. La última víctima encontró una trágica muerte en el sector de Trujipata, en Abancay. El deceso de Raúl Ustua Fernández, de 58 años de edad, fue confirmado por el alcalde de Abancay, Guido Chaguaya Maldonado. Un profesor que ha fallecido, el señor Raúl Ustua Fernández. El cuerpo del infortunado docente fue hallado por unos pobladores. Raúl Ustua Fernández falleció intentando salvar a sus animales, al igual que Hilario Ararán Capacocha, en un voraz incendio en la comunidad campesina de Agpitán. Y Mercedes Portilla Pérez, quien perdió la vida tras intentar recuperar varios carneros de las llamas en el distrito de Lucre, en Aymaraes. La autoridad municipal dio cuenta de los incendios reportados en las últimas horas en la capital regional. Los bomberos continúan luchando contra las llamas que luego de extinguirlas se reactivan por el fuerte viento. El Comité de Emergencia Regional de Apurima, con las instituciones que integran la Plataforma Regional de Riesgo de Desastres, vienen coordinando acciones para enfrentar estos incendios forestales.